Y bueno, las candidatas que están todas hermosas, mi mensaje es decirles que disfruten esta etapa porque es hermosa, los recuerdos se los van a llevar a ustedes y bueno, que compartan, que estamos, bueno, es una jornada larga tenemos muchas actividades y todo eso, y más que nada que disfruten y que... y nada, disfruten nada más, están hermosas Bueno, yo de Ferreira, ya palpitando lo que son los minutos previos ya para entregar el reinado Bienvenida al cargo Buenas, buen día Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo vas viviendo ya estos últimos días? Estoy muy feliz, la verdad muy contenta de poder haber representado Y bueno, aquí estamos, un poco de nostalgia también por entregar pero muy feliz, la verdad que fue un año hermoso me llevé muchos recuerdos y bueno, más que nada la disfruto un montón ¿Qué te dicen tus compañeros en casa? ¿Qué te dicen? Están muy contentos, más que nada, bueno, ahora también mi familia te trae un poco de nostalgia, de entregar, digamos, porque fue un año de estar ahí moviéndonos de un lado para el otro mi familia ahí, siempre apoyándome, mis amigos, mis compañeros y bueno, muy feliz Bueno, ¿qué esperas para el día viernes? No sé, es... Bueno, ahora tenemos un día bastante extenso pero el viernes espero que salga todo muy bien y bueno, esto más que nada es un evento hermoso que la tenemos que disfrutar las chicas y estoy segura que cualquier chica que salga va a representar muy bien porque están todas muy lindas Bueno, ¿hablaste con alguna de las chicas? ¿las conoces alguna? Sí, ahora estaba en la foto, estaba hablando con algunas y... y bien, buena onda Ahora a disfrutar el día y seguramente te vas a hacer de muchas amigas Sí, ojalá que sí Bueno, felicidades hoy y bueno, y a dar todo lo mejor el día viernes Sí, muchas gracias